Y ahora nos vamos con Noveleando, vamos a ver el resumen y el avance del amor de este fin de semana y todo esto gracias al jabón de tocador Benza. Descubre el lado Benza de la vida, mantén tu piel hidratada y sin impurezas. Prueba el nuevo jabón Benza. Este segmento es presentado por Jabón de Tocador Benza, el lado Benza de la vida. Thor se fue. Se nos fue, se nos fue el superhéroe. Es que se le cerraba el portal en Azkac, el puente ya se estaba... Desde que llegó, las chicas hicieron su investigación y dijeron, no me la hace buena porque sí tiene fotos con su ex y que apenas había cortado como hace una semana y entonces desde ahí como que lo empezaron a descartar. Sí, no, y aparte prometía bastante pero después terminó siendo como... Sí, como que no. Aparte de que tampoco vamos a dejar de lado el hecho de que sí. Sí, sí hay grupitos ahí. Hay grupitos que también se ciñen sobre quien viene llegando y dicen... Y Thor lo dijo en las redes sociales. Thor salió, sacó medio como un mensaje subliminal ahí diciendo de que sí hay grupitos y que Donday maneja todo. Bueno, Jessica dijo que cuando ella llegó alguien le dijo acerca de eso, que al final salió que fue Andrés el que le dijo a ella que sí habían estrategias para sacar a los nuevos y justo esa semana ella había quedado como sentenciada. Al final no salió porque ganó Andreina, pero si no hubiera ganado Andreina se hubiera ido a ella. Suicido. O sea, es que las estrategias y todo eso es válido, es un juego, todos quieren ganar, estamos claros. Pero eso de confabular, que entonces vamos a confabular nosotros cuatro para que uno de nosotros cuatro quede ganadores y entonces el premio lo vamos a repartir entre los cuatro. Después va a pasar el problema porque sí hay grupitos, o sea, por ejemplo, es cierto, ella decía aquí hay gente que no ha conectado nunca. Una de ellas que no conecta por más que lance ese anzuelo por todos lados, no, es Andrea, no conecta para nada. Sin embargo, siempre la protegen, siempre la salvan, nunca sale. ¿Entiendes? O sea, mira el plan de Donday la vez pasada que sacó a Mariela porque no sacó a Andrea. Fue porque obviamente solo él quería estar de pareja en el poder del amor. Así es, correctamente. Y aunque suene raro lo que voy a decir, yo sé que suena raro, pero es la verdad. Andrés llegó casi al final del mes y mire usted que eso sí, ¿cierto? Es decir, ahorita es tiempo clave para, creo yo, el poder del amor. Hasta ahorita capté lo que dijo Paria. No, es que es una frase de la mujer. Correcto, sí, correcto. La cuestión es, ya, la cuestión al fin y al cabo es que ahorita es el tiempo donde ya Donday tiene que ir viendo cómo le hace, porque Andrés es el único, creo yo, creo yo, que le puede poner un hasta aquí a este grupito y a Donday mismo. Eso espero. Ojalá. Y será que al fin se decide por Mare o no. No, sí, sí. Debería, para mí que debería, porque Mare sí está abierta. Ella lo dijo en el live que tuvimos aquí en Canal 11, dijo que sí. O sea, que no iba a ser tan fácil, pero que sí estaba abierta y que quería que regresara. Y en la entrevista que tuvimos en No Me Digas con Andrés, dijo que va con todo, va con todo, hasta fue a comprar ahí cositas para llevarle a Mare. Bueno, que se retracté. Bueno, vamos a ver el resumen de El Poder de la Mare. Yo siento que nos sentimos más cómodos que al principio. A veces tal vez sentíamos mucha presión. Era como muy reciente y ahora ya tenemos como la confianza de estar como más tranquilo y lo estamos haciendo porque de verdad sentimos las cosas, porque de verdad nos sentimos bien compartir tiempo. Y pues creo que estamos pasando súper bien, estamos divirtiéndonos y estamos como abriéndonos sin importar lo que diga la gente. Andreina, para ti fue sorpresivo de momento el cambio o tú sabías ya que Miguel había tomado una decisión, lo sentías. Según Andrés, que creo que es la persona, lo mencioné, perdón. Según Andrés, creo que es la persona que está influenciando. Decía que nuestra estrategia, no me dejé influenciar. Yo solamente pregunté si era verdad. Está siguiendo lo que él te dijo, que se está cumpliendo la profecía. Yo dije que si era verdad, lo que me habían dicho y se cumplió. Que mira, mira la salida de los hombres. Todos los nuevos siguen aquí. Esto no tiene nada que ver con influencia. ¿Quién es el que han salido? Mejores amigos míos hasta donde hay. Con 217,647 votos, es Miguel. Soy profeta. Soy profeta, salió en las cartas. Eso quiere decir que Thor es la persona que tendrá que abandonar la casa del poder del amor. Con 304,828 votos, Andrés. Y el primer lugar es Andreina. Con 356,700. Como pueden ver, Miguel, realmente no eres el favorito de casa de los hombres. Claro, súper claro está. Por lo tanto, dame tu pin. Y este pin, por ser el número uno de la casa de los varones, le pertenece a Andrés. Eso quiere decir, Andrés, que regresarás a la casa del poder del amor y tendrás tu pin por el voto del público. El público te eligió para regresar. El voto del público. La cara de onda de Dios mío. Por cierto, los hombres como han estado perdiendo bastantes hombres en estas últimas semanas, hicieron una propuesta al público. Leyeron una carta, que no salió por ahí, pero leyeron una carta en la cual le proponen al público que si votan más por los hombres, van a hacer diferentes actividades. Una de ellas es que Renier va a bailar semidesnudo, entre otras que tienen por ahí, que lo dijeron en la gala. Se enojó a Melisa. Tampoco es que Renier es... Tampoco es como que me voy a morir por ver a Renier sin camisas. Yo lo he borrado mil veces. O sea, no se lo... O sea, a mí dime que van a poner a... Es que mire... De la casa del poder del amor a ninguno, pero alguien más interesante así a bailar. Ahora, si usted quiere... Podría sacrificar mi voto. Si lo que quiere es ver a Renier bailando, solamente vaya a ser canal 11. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí se va y ta, 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 ta. Busca el canal. Busca cualquier... Y los episodios... Se va donde Renier baila y baila. Exacto. Ahí está pelado anda. Sí. Todos los días. Pero es que Melisa vive enojada todos los días. Iban a dar planes de entrenamiento, que iban a dar... ¿Planes de entrenamiento? ¿Dota iba a ser personajes de comedia? Eso ya lo hemos visto. Me vuelvo loco. Bueno, cada quien iba a hacer algo si votaban para la siguiente semana por los hombres. Me desespero. Así que hay que ver si es cierto que la gente se deja guiar por él. ¿Y el plan de entrenamiento lo va a dar el nuevo? ¿El físico culturista? Tengan cuidado. Quienes dijeron, sí, creo que él y Sebastián, algo así. Tengan cuidado. No, tengan muchísimo cuidado. Por favor, te lo pido. No, hombre, sí, ya está. Vamos a ver el avance mejor, chicos, del poder del amor. A ver, vamos a ver. Soy yo la que no siente nada por ti. Soy yo la que me porté mal todo el tiempo, ¿ok? ¿Tienes interés por Mara? Ajá, pero bueno, mandé. Sí. Vine solo para verte. Vine para recuperarte, para romper todo miedo y toda la estupidez que hice en el pasado. Sé que la casa será más divertida ahora. Yo sí soy una mujer que perdona y deja ir, pero hay cosas que solo no les encuentro sentido. ¿Cómo estás, don? ¿Qué tal? No me toques, bro. Hay un hombre interesado en Mara en esta casa. Sí quisiera, Nelaría, que tú no estés triste, que podamos ser amigos como lo hemos venido siendo. y pues las cosas en este momento no estamos en la misma sintonía. no me toques. ¿Qué golpe bajo ahí? Bueno, yo creo que ahí la producción del poder del amor en Turquía o hace calor que también es otra explicación que estoy tratando de encontrar o si no es que sinceramente lo meto en un estilo fashion. O sea, las transparentes son bien calientes. Ah, bueno, entonces no. Entonces sí, tiene todo. No, no. Pero menos mal que son las camisetas. Oye, imagínate si llega uno un pantano transparente. Ahí sí, no vamos. Ah, no, sí. No, ya, no, ya. No, hay que pasar el rating porque no es. No, 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 no. Pero bueno, todo lo que sucede en la casa del poder del amor latinoamericano lo podés ver en exclusiva en las redes sociales El Poder del Amor C11 en Facebook y en Instagram. También podés entrar a canal11.hn para que puedan ver los capítulos que te perdiste o los que quieras ver. Y además, tenés que seguir dándole el voto en elpoderdelamor.tv tanto a Mariela como a Gris para que puedan continuar en la casa y obviamente que se puedan ganar esos premios. Ahora bien, en un ratito en exclusivo una entrevista con Andrés. Así que no se lo pierdan en unos minutitos nada más. Y este tema fue traído gracias a Benza. Este segmento fue presentado por Jabón de Tocador Benza Helado Benza de la vida.